Como parte de las acciones de la Administración Estatal para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población Vulnerable, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó 39 cuartos dormitorios, 9 cuartos con baño y 5 unidades básicas de vivienda en el municipio de Ixtacuíxtla. La inversión total fue de 5.408.457 pesos en beneficio de 53 familias de la demarcación. Y hoy aquí entregando estos cuartos y estas viviendas, unidades básicas de vivienda y los cuartos con baño que van a beneficiar a 200 personas. Nos da muchísimo gusto poder estar hoy aquí, agradecerle a David Guerrero que me acompaña para lograr que hoy sean miles de viviendas y de espacios dignos para mucha gente. Hemos incrementado como nunca el presupuesto para lograr que sea ahora superior a 350 millones de pesos lo que invierte el gobierno del estado en 3.300 acciones de construcción este año. Enfatizó que su administración quintuplicó el presupuesto en esta materia, con el propósito de ampliar la cobertura del programa y beneficiar a un mayor número de familias tlaxcaltecas. Es muy importante tener un lugar para poder vivir mejor, sobre todo tenemos muchos problemas de hacinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay familias muy grandes, muy numerosas y que viven todas en un cuartito. Y que por eso hoy estas acciones sirven para que puedan estar mejor los hijos, a lo mejor los papás. Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado, David Guerrero Tapia, subrayó que estas acciones representan un acto de justicia social. Que acciones como estas nos permiten ir generando acciones que transforman la vida de las personas beneficiarias, de sus familias, y que coadyuvamos todos juntos en construir una nueva historia para nuestro estado. En su intervención, el alcalde de Ixtacuixla, Jesús Rolando Pérez Saavedra, reconoció que estas acciones garantizan que las personas que menos tienen accedan a una vivienda digna. Con información de Beatriz Vázquez, Coracyt Noticias.